Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa, pasate por el canal que habrá videos épicos Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, yo les vengo trayendo un nuevo día hoy Pues nada, estamos aquí chicos en una de las series que más les gusta aquí en el canal En esta ocasión chicos, les venimos trayendo nada más y nada menos que la serie de cosas que no sabías que se podían hacer en Minecraft Porque dicen chicos, esta serie realmente chicos les encanta, pero les quiero comentar algo chicos Para que sigan esta serie, lo único que tienen que hacer solamente es dejar su like Realmente si yo veo un montón de apoyo chicos, estoy trayendo episodios más constantes de esta serie Que tanto les gusta, la verdad es que está súper épica Pero bueno chicos, como les digo, dejen su like si es el caso que no han dejado su like Suscribanse al canal para que no se pierdan los próximos videos de esta serie Al igual que también un montón de contenidos sobre Minecraft Pocket Edition Y chicos, les quería comunicar de que subimos videos todos los días para que se pasen por el canal Que la verdad son videos bastante épicos No olviden activar la campanita de notificaciones para que así les lleguen los nuevos videos Y pues sin nada más que decir chicos, ¡comenzamos! Bueno chicos, como primera cosa les voy a enseñar a hacer una silla que funcione en Minecraft Pocket Edition Pero bueno chicos, ya saben, dejen su like para seguir trayendo esta serie Yo sé que cuento con ustedes, así que chicos, a dejar su like ahí al video chicos Y pues nada, estén apoyando el canal que yo si veo mucho apoyo chicos, vamos a seguir trayendo cosas épicas Así que no olviden suscribirte también Y pues no olviden activar la campanita para que no se pierdan los próximos videos Que les digo de una vez de que van a estar súper épicos Y bueno chicos, para hacer la silla lo que vamos a ocupar es una loza Vamos a ocupar un marco, vamos a ocupar una puerta Vamos a ocupar el rey, vamos a ocupar vagoneta y un bloque para construir En este caso es tierra chicos Lo que tenemos que hacer obviamente es poner la zona en la zona donde queramos que esté la silla Yo en este caso voy a hacer un ejemplo, la vamos a poner justamente aquí Y justamente a los lados de este loza vamos a poner lo que decían unos marcos Que van a simular lo que decían las acarrederas de las sillas de los lados Y justamente atrás de esto vamos a poner una puerta como pueden ver chicos Ya tenemos todo listo, ahora lo que vamos a hacer chicos es hacer el mecanismo se puede decir El cual funcionará para que nos podamos sentar en esta silla Lo único que tenemos que hacer Pero chicos como estamos en una sesión de cosas que no sabía hacer en Minecraft Y les voy a enseñar a poder hacerla funcionar chicos Lo único que tenemos que hacer es romper aquí justamente abajo del bloque del slab Y ahora si chicos vamos a poner lo que decían el slab justamente arriba Ok, ponemos esto por acá Ok, ya está listo chicos, ya está listo Ok, nos dieron el bloque de un marco por acá Y ponemos otro marco por acá Y ahora para podernos sentar chicos Ahora ponemos esto acá Nos subimos para acá Ponemos esto acá Y ponemos esto acá Ok, perfecto, ya tenemos todo listo Ahora ponemos a la mano y rompemos justamente aquí chicos Lo que haremos con esto chicos es juguear la vagoneta Y así chicos poder entrar y sentarnos Pero que me estás contando como pueden ver chicos Nos podemos sentar, está súper épico chicos Y eso está súper épico Así que no olviden suscribirse al canal Al mejor canal de Minecraft Pugetision en español Al Android Fuzz Así que suscríbanse y dejen su like compañeros Y apoyen al canal que subimos videos todos los días El mecanismo que vamos a hacer está súper épico chicos Es algo bastante ideal Se puede decir que es una idea de decoración bastante padre Esto chicos vamos a ocupar nada más y nada menos Que una poción de misibilidad Un generador, un sugar, una maceta o una antorcha Y ahorita les voy a enseñar para que nos va a funcionar esto Ok, vamos a agarrar también chicos Un pistón que es muy importante chicos Que no sea pegajoso Ojo Y también vamos a agarrar una fuente de energía Ok, en este caso la palanca Pueden utilizar la que sea Claro que sí Y pues nada Ahora lo que vamos a hacer es poner aquí un pequeño Una pequeña maceta ahí justamente Vamos a poner un sugar a un lado Y vamos a poner lo que diciendo Un pistón volteando al sugar Ok, nos ponemos por este lado Lo ponemos ahí Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer es accionar la palanca Ahí, perfecto chicos Ahora ya tenemos todo bien O sea, ya tenemos ahí Donde está la maceta Ya tenemos al sugar Ahora lo que vamos a hacer chicos Es poner la invisibilidad chicos Y esto queda así Como pueden ver chicos Está súper épico Esto para decoración está súper padre Al igual que también chicos Si ustedes lo ponen de noche Esto alumbra O sea, la verdad es que está súper padre Y esto también lo pueden hacer con una antorcha Como pueden ver La verdad es que está súper épico chicos Lo pueden utilizar para decorar Y pues no sé si contemplen chicos Pero ahí se ve más iluminado Debido a que esto alumbra Y la verdad es que es algo bastante genial Para atropellar a tus amigos Al igual que también es como un tipo Bloque invisible chicos Como pueden ver Nos vamos a poder subir arriba de esto Y la verdad es que está súper loco Pero bueno chicos Espero que les guste esta idea Es una cosa que no sabías que se puede hacer Y está bastante épica Pero bueno Seguimos adelante Deja tu like Y suscríbete compañero Y subimos videos todos los días Que sabéis Y bueno chicos El siguiente es un increíble truco La verdad es que está súper épico chicos Pero bueno Esto está muy padre chicos Para hacer trampas Y todo eso Debido a que les puede dar Una idea bastante épica Para hacer una trampa Y pues estoy en Android ¿De qué estás hablando? Bueno chicos Para eso solamente vamos a ocupar Un bloque para construir Y una valla En este caso chicos Vamos a agarrar un bloque Para construir acá cualquiera Y lo que tenemos que hacer solamente chicos Es hacer como un Imagínate que vas a hacer una puerta Ok Vamos a poner esto por acá Ok Tenemos ahí una puerta de dos de altura Y todo bien Pero bueno chicos Como podemos ver Podemos entrar tranquilamente Y salir tranquilamente Para esto chicos Vamos a ocupar por ejemplo Vamos a hacer Se puede decir que una pared invisible chicos Y solamente rompemos aquí Y ponemos una valla chicos Y ahora ya no vamos a poder cruzar Eso es súper épico chicos Para poder tener visión para afuera O hacer alguna trampa O cosas así chicos Ustedes la pueden incluso decorar chicos Vas a decir Android ¿Cómo la puedo decorar? Es muy sencillo Solamente agarras por ejemplo Una alfombra Y pones esto acá Y ya nadie sabe O sea Nadie va a poder pasar aquí O sea La verdad es que es una tremenda locura Esto debe ser para hacer trampas Troleos Y todo eso La verdad es que está súper épico Y lo puedes utilizar En tus mejores trampillas Ahora les voy a enseñar un truco Con el bloque de comandos Chicos Vamos a utilizarlo Ok Perfecto Vamos a venirnos para acá chicos Aquí ya tenemos uno Pero bueno Vamos a enseñarles un pequeño truquillo chicos Con el bloque de comandos Que está súper épico chicos Va a ser Y después vamos a poner Lo que voy a ir diciendo Las diferentes A ver Aquí están Como pueden ver Vamos a poner esto Espacio Esto Ya tenemos todo listo chicos Ahora vamos a cerrar chicos Esto Ok Cerramos esto Y se va a guardar chicos Como pueden ver Y a la hora de accionar esto chicos Miren lo que pasa Pum Van a desaparecer Todas las entidades chicos Van a llegar hacia nosotros La verdad es que está súper épico chicos Para ir de cacería No ocupas ir a cacería O sea Solamente presionas esto Y se van a teletransportar Todo lo que hay cerca de ti O sea Todo lo que ha cargado los chums Se te van a mover hasta esta zona Y la verdad es que es un truco básico Hoy es un troleo épico Para esto vamos a comprar una puerta de hierro Y una casita De la cual vamos a trolear Por ejemplo Vamos a poner aquí justamente El bloque de comandos En este caso yo lo voy a poner ahí Para dar un ejemplo Pero ustedes lo pueden poner Donde ustedes quieran Y en el bloque de comandos Lo que vamos a poner Es justamente acá chicos Es poner Barra kill Ok vamos a poner aquí Kill A ver vamos a poner Kill Ok Kill Ayroba P Ok vamos a poner Ayroba y P Ok Lo que vamos a hacer Simplemente es poner Un bloque aquí Vas a decir Android para que nos va a servir esto Bueno chicos Lo que tienen que hacer esto Es ponerlo en su casa Cuando entre un amigo O un primo Lo que vamos a hacer con esto Es trolearlo Por que Porque ellos van a venir Y voy a decir Ah pues voy a abrir la puerta Y pum le van a dar aquí Y estoy en su rueda Le voy a dar ahí Y como pueden ver chicos Me voy a morir Esto es básicamente Un creíble troleo Que la verdad Está súper épico chicos O sea Pueden trolear a sus amigos Pueden trolear a sus primos La verdad es que es un troleo Bastante genial Aquí en Minecraft Pokedexion Y sigue existiendo Desde los últimos tiempos Es que nos ponemos justamente En el bloque donde divide la puerta Brincamos Y volvemos a brincar Y nos podemos subir a la puerta O sea esto está bastante épico chicos Para jugar los juegos del hambre O cosas así chicos Imagínense O sea Miren miren O sea vieron que desapareció la puerta Nos ponemos justamente aquí Brincamos Brincamos Y nos subimos arriba de la puerta Esto lo pueden utilizar como escalera Puedes poner otra puerta justamente arriba de esta puerta O así La verdad es que puedes hacer cosas bastante locas con esto Pero espero que les haya gustado No olviden suscribirse Ya saben que subimos videos todos los días Para que se pasen por el canal No olviden activar la campanita Para que Youtube les avise Cuando subimos videos Y sean los primeros Para que se ganen los saludos gamers Y todo lo demás Y pues sin nada más que decir Me despido con este amigo Que está aquí ¿Qué tal amigo Aldiano? ¡Toma! Oh no le puede pegar Se salvó Se salvó Y pues me despido aquí Con mi amigo Aldiano Que tiene una cara de enojado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oh yeah Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video ¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!